Música Variedad de calzados podes encontrar en Michelangelo en Uruguay 894 y Teresita como siempre nos recibe para mostrarte todas las propuestas que tienen Teresita bienvenida, como estas? y bueno un calzado muy lindo, muy cómodo para esta época Es así Viviana, la propuesta de esta semana van a ser botas y zapatos y una linda sorpresa Espectacular, para aprovechar entonces Para aprovechar, exactamente Ya les cuento de que se trata Bueno la sorpresa que les tenía, que les decía ya les comento es que comenzamos la liquidación de temporada Hasta fin de mes, toda toda la mercadería de Michelangelo tiene un 20% de descuento contado y un 15% si lo quieren hacer en tarjeta, en pagos 6 pagos en cualquier tarjeta Recuerden que los viernes con OCA tienen un 15 adicional Visa sigue con sus 10 cuotas Los descuentos los hace Michelangelo 15 y 20, es como les comentaba Este es así que vamos a ver para aprovechar todo, todo todos los zapatos, abrigos, toda la indumentaria todo entra en la promoción Ya hemos visto este calzado, lo volvemos a ver una vez más Aprovechen Aprovechen, vengan a buscar su número Algunos quedan pocos, algunos, algunos más Estos abotinados Cuero de potro y cuero vacuno Licra y cuero Este lindísimo, miren que color Fabuloso Cuero vacuno Croco y liso Las botinetas con cortes laterales En gamusa En borra de vino En chocolate En color óxido Por acá Otro zapato abotinado Gamusa y cuero Las botitas cortas Tengan en cuenta que todo entra en la promoción Miren que belleza es esta botita Un taco precioso Súper moderno Cómodo En combinación en dos tonos Y dos tipos de cuero Liso y croco Los zapatos combinados con charol Croco y charol Otra botita El modelo anterior Esta vez en negro Otro modelo de licra y cuero Más ancho Tiene mucho más espacio adelante Que el anterior que vimos Además el otro es chatito Este tiene un buen taco Por acá también tenemos otro Licra y cuero Tenemos este charol y cuero vacuno Con elástico Taquito bajo Bien cómodo Las botas Miren que belleza esta bota Con esta combinación Detallecito de charol Un herraje lindo Buen taco Esta bota bien estilizada Bien en punta Precioso el taco también Elástico en los laterales Una banda bien ancha de elástico Que les permite calzar con facilidad Esa bota también la tenemos con croco y charol Acá tienen otra botita Esta color hielo que les va con absolutamente todo Desde un shin a un pantalón de vestir Y desde colores fuertes Colores cálidos Fríos Todo, todo les va con este tono Miren que lindo Súper combinable También entran en la promoción Las botas largas Esta es una belleza Una bota bien sport Lindísima El clásico modelo de campo Punta redondeada Taco bajo Caña larga En este caso con una guarda preciosa Combinando varios colores Siguiendo con la bota de campo La clásica bota negra Con un detalle de tela En la parte de atrás En la caña Y cinto con herraje La misma bota de campo El marrón chocolate Con una villa pequeña Y una banda elástica En la parte de atrás Favorece mucho Las que tienen la pantorrilla gordita Esta bota es ideal Recuerden 20% descuento contado Un 15% Si lo quieren hacer en tarjeta Acá tienen el modelo Que vimos en negro Acá lo tienen en color whisky Otra bota estilo campo No es la clásica bota de campo Esta es un poquito más estilizada En qué bonita bota Apenas un detalle De tachas chiquitas En la parte de atrás Además una bota súper clásica Ayong pinakamagandang isila sa buong mundo Es lo que es muy bueno en el mundo. Seguimos por aquí. Y ahora vamos a ver algunas imágenes del muestrario de zapatos Para que refrescarles un poquito la memoria Que recuerden todos los modelos que hay Para todos los usos Algo bien es por, algo de vestir Todo, todo entra Además de lo que estamos viendo de los zapatos Toda la indumentaria de Michelangelo Hasta fin de mes Entran en la promoción Otra cosa que quiero destacarles Es que marcas como Don Baez Que es pura lana merino Y Alejandra Iglesias Que es lana y cuero Esas dos marcas que generalmente no entran en promociones Ahora sí, hasta fin de mes Tienen la oportunidad De adquirir alguna prenda fabulosa Como tiene Alejandra Iglesias O Baez Dentro de la promoción también Teresita, bueno Todas estas oportunidades tienen para aprovechar Aquí en Michelangelo Como decías Aprovechar los descuentos de temporada Así que están todas invitadas Exactamente Viviana No dejen pasar la oportunidad El descuento es de 15% Para hacerlo en tarjeta En pagos Que les queda bien cómodo El 20% de contacto efectivo Esto va a ser hasta fin de mes Recuerden que están incluidas Las marcas Don Baez Y Alejandra Iglesias Que son prendas hermosísimas Estamos en Uruguay 894 A vuestras gratas órdenes Y nuestro teléfono de contacto Es el 473-380-79 Por cualquier consulta que quieran hacernos Con estas imágenes Del muestrario de zapatos Nos despedimos hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!